Hola a todos, bienvenidos a este directo. Aquí tenemos unas cuantas preguntas. La primera, llevas mucho tiempo hablando del SP500. ¿Por qué es tan importante el SP500? Queremos hacer un ejercicio. Vamos a, fijaos, fijaos en el SP500. Los tres últimos días, hoy es día 23, 22, 21. ¿Vale? 23, 23, 22, 21. O sea, prácticamente, si veis un poquito, tienen figuras muy, muy parecidas. ¿Vale? Si cogemos aquí, este es 25 de agosto. Vamos a llevarnos aquí al... Sí, más o menos lo mismo. ¿Vale? 25 de agosto. Fijaos cómo esta es una caída, caída, la subida, subida, corrección, corrección, ¿vale? Subida, corrección. Entonces, el SP500 y Bitcoin tienen la misma figura. Proporcionalmente no, ¿vale? No son las más proyecciones, porque aquí, por ejemplo, estamos hablando del 30 de septiembre. ¿Vale? A ver si sigo aquí. Este es el 30 de septiembre. Claro, la caída, aquí es una caída de un 10%. Y aquí es una caída de más o menos... Uno llega a 100 puntos, es un 2%. Luego aquí sube, sube de 680 a 880, son 200, que son un 4%. Y aquí es una subida mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a compartir... Importante, vamos a compartir tendencia con el SP500. Entonces, mientras el SP500 suba perfecto, como el SP500 baje, estamos jodidos. ¿Vale? El gráfico semanal, pues nos puede dar un poquito más de chance. Vamos a ver aquí. Me deje... Vale, deja... Vale. El gráfico semanal es un poquito distinto, bueno, parecido, ¿vale? Pero volvemos a decir lo mismo. Amplitudes no van a ser las mismas, pero sí que vamos a tener la misma forma. Entonces, aquí en el SP, fijaos, gráfico alcista a tope. El gráfico aquí de Bitcoin o de Ethereum, alcista a tope. Bastante alcista. Pero no creo que os fijéis en los colores, ¿vale? Fijaos cómo el SP, pues, ha estado subiendo y bajando. Y aquí tenemos subidas y bajadas, ¿vale? Parecidas, bastante parecidas. ¿Qué es lo importante para nosotros? Lo importante es que para que Bitcoin suba, el SP tiene que acompañar. Si el SP no acompaña, estamos fastidiados, ¿vale? Ahora mismo tenemos aquí la vela semanal, estaría en 65.000, ¿vale? Entonces, el objetivo que le ponemos son 73.000. De momento, el semanal está bien, ¿vale? Pero aquí el SP, por ejemplo, pues, ya tenemos la vela. Hombre, la vela semanal está en 728. Ahora mismo estaría el mínimo en 786. El mínimo aquí en 794. Es decir, que quedan dos días de SP. Pues, seguramente, la vela de esta semana sea verde. Pero, tenemos que tener mucho cuidado con el SP500. Porque los objetivos son 6.000, 6.100. Y estamos relativamente cerca. Le hemos dado un 6%, 7% más de subida. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Muchísimo cuidado. Por ejemplo, las elecciones americanas puede ser una leche. Entonces, puede ser un inicio de corrección. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Entonces, SP correlado con Bitcoin. Si el SP cae, Bitcoin es difícil que suba. Ya está. El otro valor mierda es el CERI. ¿Por qué decimos que CERI es un mierda? Pues, muy fácil. Porque es que está súper lejos de los máximos. Le faltan todavía más o menos 2.000 dólares para llegar a los máximos. No llega. 2.950. ¿Vale? Es decir, los máximos están tan lejos. Bueno, en realidad sí. ¿Qué coño? 2.000 le faltan... Pues, nos hemos columpiado. Le faltan 2.400 dólares para que suba. O sea, prácticamente tiene que subir un 100% para llegar a máximos. Mal. Vale. Otro peligro. La media de las 200 semanas. La media de las 200 semanas está súper cerca. Está en 2.000. Está aquí en soporte. Aquí fue soporte. Aquí fue soporte. ¿Vale? Y estamos aquí. A ver. No hemos tenido una pauta correctiva muy grande. Pero si somos un poquito puristas, bajada-rebote, bajada-rebote, bajada. Y bajada completa. Luego, hombre, puedes decir... O bajada... Sí, puedes decir bajada-rebote-bajada. Y parecida esta figura. Es la misma figura que esta, un poco más pequeña. Entonces, ¿qué nos diría esa figura? Pues, a lo mejor nos viene a decir... Oye, chavalote. Que a lo mejor te tiras aquí un año y pico de corrección. Por la parte de abajo, entre los 2.000 y los 2.800 o 2.900. Pues sería un coñazo absoluto. ¿Vale? Sería bastante... Bastante complicado. ¿Qué otros valores interesantes? El oro. Aquí sigue. Ha tocado máximos. Cae un poquito. ¿Qué vemos en el oro respecto a otra situación? Vemos, por primera vez, que ha llegado al objetivo máximo. Que era el objetivo... El objetivo que le poníamos nosotros era, más o menos, esta zona de aquí. Este es el objetivo. 2.600. Se ha dilatado a 2.700. O sea, ha dilatado como 100 dólares. Entonces, el oro está en zona de sobrecomprado total. Fijaos esto. Esto es un gráfico semanal con el RSI del oro a 80 y pico. O sea, el oro es una puta barbaridad. O sea, nosotros cuando hicimos el proyecto Catanubis Coin, cuando hicimos los estudios, teníamos el oro en 2.000. Y ya está en 2.700. Un 35% de subida. Una puta barbaridad. O sea, con la misma cantidad de oro que valoramos en marzo. El primer modelo, marzo. El segundo modelo fue un poco más tarde. Fue en mayo. Pero si lo comparamos con el de mayo, tenemos un 20% más de valoración. El mismo cantidad de oro, sin ninguna onza más. 20% más de valoración. Os recordamos que el 31 de octubre se cierra la venta de tokens hasta el 22 de junio. Así que aquí estamos. Podéis comprar todavía. Os registráis en el link de abajo. De aquí os dejamos en la descripción. Conectáis el monedero Metamask y compráis los tokens que queráis. Con BNB, USDT o USDC. Fácil y sencillo. Bastante simple. Cualquier duda nos contactáis. También tenéis la web donde podamos publicar los avances. Estamos esperando a las máquinas para procesar el mineral de cobre que hemos sacado al 5%. Y esto es la parte de extracción de piedras preciosas. En las minas hay piedras preciosas. Piedras preciosas en todos lados. Que no se engañen. Otra cosa es que sean piedras preciosas y semipreciosas valiosas. Unas más, otras menos. Pero nosotros tenemos bastante bien. Y tenemos que hemos publicado proyectos de financiación. Un millón, doscientos cincuenta mil euros, cien mil euros. Millón de euros, doscientos cincuenta y cien mil. ¿Vale? Contrato. Bueno, empresas. Son proyectos de desarrollo. Es decir, el objetivo del dinero es desarrollar un yacimiento minero. Tenemos 110. ¿Vale? O sea que hay muchísimos. Entonces, miedo con el SP500. Otros valores. De los que están aquí interesantes, hemos sacado valores de inteligencia artificial. Tenemos SUI. ¿Vale? Que esa es la siguiente pregunta. ¿Qué valores son interesantes? Pues los de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, de inteligencia artificial vamos a sacar algunos. Tenemos el famoso SUI. Que ha subido un veinticinco por ciento. Bueno, vamos a ordenar. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues esperar a que se caigan. Mira, aquí tenemos Raidium que ha subido. Perfecto. Lo vamos a apuntar. Nos olvidamos a los putos memes. O sea, en serio. O sea, de verdad. Cat in Dogeborg. Apecoin. Mockcoin. Popcat. Dove with Cat. Dogecoin. Bonk. A ver, por favor. O sea, un poquito de seriedad. Luego decimos que pagamos pasta. Oye, ¿qué opinas de este meme? Pues que si se ha caído, te jodes. O sea, ya nos parece mierda la mayoría de los proyectos. Y eso que parece que tienen algo detrás. Imaginaos los memes. ¿Vale? Entonces tenemos SUI. Vamos a incorporar también Júpiter y Raidium. O sea, proyectos concretos. El aerodrome también lo vimos. A ver, ahora está en el periodo de gestión. Mira, otro toque. Otro. Madre mía. Es que es acojonante. Mantra famoso. Bien, tenemos aquí alguno más. Es que es una vergüenza esto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A la gente le gusta lo que le gusta. Vale. A ver si tenemos aquí los que ya hemos sacado. Fijaos que Ardán. O sea, que Ardán en un mes perdió un 2. Por si. Había subido un 2. Madre mía, que vergüenza. El Big Tenso este que estaba bien. Pero ya nada. Bueno, nos quedamos con los que nos estamos quedando. ¿Vale? No nos gusta esta corrección. Antes de seguir. ¿Por qué no nos gusta esta corrección? Porque, o sea, aparte de Bitcoin. Que está bien. O sea, quiere decir que Bitcoin, no os engañemos. Está el mismo precio que estaba en marzo. Prácticamente hace el mismo precio que hace 6, 7 meses. 7 meses, prácticamente. Pero el resto son una puta mierda. O sea, a ver. O decir, es que es un poco mal hablado. Sí, vale. Pero es que al final a la gente hay que hablarle así. O sea. Que se hunden. Que los valores se hunden. De una forma brutal. Entonces... Y claro, la peña aquí está invirtiendo pasta y está palmando pasta. Entonces, bueno, a ver. Este que teníamos aquí, Raidium. Bueno, parece... Parece que si nos obviamos estos máximos de aquella época, claro, es que... Nada. El problema es que tienes aquí capitalización. ¿Por qué coño estuvo este precio? O sea, confinante. Claro, nada. Este es un buen valor, un buen proyecto, pero un mal token. ¿Por qué decimos? Mira, capitalización aquí, un billón. Ahora capitalización aquí, 600.000. El precio es súper bajo. Oye, ¿por qué tiene esta diferencia de precio? Prácticamente cinco veces. Una caída del 30% de capitalización, la diferencia del precio de cinco. Por la cantidad. O sea, de tokens. Aquí hay un montón de tokens. Y 555 millones. ¿Qué es esto? Y ahora... Capitalización, valor, líquida, no sé qué. Nada. No se han... Nada. Circulante, máximo... O sea, cada vez hay más circulando. Con lo cual, pues claro, aquí se han forrado un montón. A nuestra costa. ¿Vale? Entonces, ahora, si nos centramos en el último año, pues hombre, puedes decir que puede ser interesante. Ahora, lo que puede ser interesante, si vuelve a caer al 1,3, pues volver a comprar hasta el 2,6. O vale. Aquí tienes un 50%. O sea, un 100% de subida. ¿Vale? Pones aquí la orden. 1,3, 1,4. 1,6, 1,7 de salida. Pero, a medida que vayan saliendo tokens, estamos jodidos. Vamos a ver aquí. Vamos a ver nuestros amigos. Vale, este es interesante. Este es otro ejemplo de los que se abunden. ¿Veis? Fijaos. Sale, sale, llega al 0,10, a 0,01, sube a 0,05. A 0,024, pum. Y se cae. Cae el 50%. O sea, una subida. Queda un proyecto fantástico, maravilloso, no sé qué, tal, tal. Y de repente se te hunde entero. Entonces. O sea. Quiere decir. Es que tienes, y la capitalización aquí son 75 millones. Y aquí son 35, pero claro. El precio aquí. Bueno, sí, la mitad. Mira, por lo menos está bien. Vamos a ver aquí. Aquí son 120. Y el precio era 0,04. Más o menos está respetando un poco, pero no. Proyecto chungo. En Júpiter, a ver qué tal. Vamos a verlo entero. Por ejemplo, este otro. Bueno. No está de todo mal. Pero claro, este es reciente. Fijaos, este es totalmente reciente. La cantidad máxima, 10.000 millones de tokens. O sea, ¿estos son 1.000 millones de capitalización? No. Son 9.000 millones de capitalización. O sea, 9.000. O sea, 10.000 millones de capitalización. Y claro, circulante tiene muy poco. El 13%. Fuera. Nada. Es que la mayoría son malísimos. Sui. Este es el que hemos visto que está subiendo. Pero vamos. El típico juego de que... ¿Cómo jugamos a Sui? ¿Vale? Para darles un ejemplo. Aquí hay que jugar muy sencillo. Mientras suba, tienes comprado. En el momento que gire un poco, te lo vendes. Punto. Y luego, dejas que caiga. Y cuando vuelve a girar, compras. ¿Hasta qué? Hasta que se gire. O sea, que hay que ser muy agresivo. O sea, hemos aprendido... Para muchos que nos preguntáis. Que hay que ser muy agresivo con los tokens. ¿Qué significa? Que si sube, lo tienes comprado. Pa, 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 pa. Sube. Oye, perfecto. Solta resistencia. Va subiendo. Pum. Duplica precio. Guay, guay. Entonces, en el momento que veas un poquito de debilidad. Lo cierras todo y te vas. Oye, puedes seguir subiendo. Te olvídate. Ya buscarás otro. Porque aquí ya estamos viendo, por ejemplo, que hay fuera del living. Sube de 0.01 a 0.024. Y ahora ha caído a 0.012. O sea, en ese giro. El 0.024, 0.023, 0.022. En ese 0.022, fuera. Oye, fuera. Olvídate. Como si no hubiera un mañana. Otro que también nos había gustado es mantra. A ver qué tal. ¿Veis? Este es el ejemplo. Fijaos. Aquí. Esto es lo que decimos. A ver, en un gráfico de un mes. Fijaos. Este es el ejemplo. Vamos a ver. Es que, claro, qué más es esto. Tienes la subida. Es que son... Esto tiene que ser un gráfico diario. Entonces, en este giro. Pum. Pum. Te vas. Te vas. O sea, te vas y te olvidas de él. ¿Y cuándo vuelves a entrar? Cuando vuelve a girar hacia arriba. Cuando hace el giro hacia alcista. ¿Vale? Giro bajista te sales. Dejas que se mate. Y cuando vuelves a hacer el giro alcista entras. Ya está. O sea, no... Hay que ser... Muy agresivo con todo esto. Giro alcista compras. Giro bajista vendes. Punto. Y luego esperas a que caiga. ¿Veis esta zona? Esta zona de aquí. Pues cuando cae. Se para. Y sube. Pues perfecto. En este giro alcista compras. Y ahora en el giro bajista vendes. ¿Qué esperas? Otra zona como esta. Para que vuelva a acumular. Y vuelva a subir. Y ya está. ¿Qué es lo que estamos viendo? Claro. Lo que estamos viendo es una absoluta debilidad brutal en el mercado. Y vemos cosas de este estilo. Pues a PECOI. Vale. Perfecto. Un mono. Pues muy bien. Vale. El RAID. Esto sí. De repente suben. Punto en una sub. O sea. Es que nos da miedo. ¿Cuál es nuestra sensación? Nuestras sensaciones. De repente le pegan un pu. El pu. Vale. El pu ese dura unos cuantos días. Y luego hundimiento. O sea. Yo no sé cómo la gente sigue invirtiendo en criptos. Nosotros. A ver. Lo notamos que cada vez hay menos gente. Menos interés. Aparte de que nosotros cada vez somos peores. Y no aportamos nada. Pero nos da una sensación de que hay pum. Y dura una semana, dos semanas y fuera. ¿Vale? Pues sí. Hemos visto algún valor. Hemos visto mantras. Subir. Pero. Pero no. No son consistentes. O sea. A ver. No es normal. Este era. Creo que este estaba medio bien. Tengo que recordar. Sí. Efectivamente. O sea. No es normal este tipo de subidas. Un 280. Son 2,5. Bueno. Este no está mal. Este está como al 40% de circulante. Circulante 160. Y aquí 258. Vale. No está mal. ¿Vale? O sea. Es decir. No es normal que suban. Y que las correcciones sean tan brutales. O sea. Nos da una sensación de que están como. Marcando. Hay un nivel a partir del cual lo sueltan todo. Y que se. O sea. Como hacen mucha publicidad. Mucha propaganda. Ah. Somos más. Perfecto. Proyecto. Maravilloso. Tal. Qué bueno. Qué bueno. Bueno. Una barbaridad. ¿Vale? Y de repente lo sueltan. O sea. Llega un punto en que lo sueltan. Y se hunde. Y ya desaparece. ¿Vale? Entonces. A ver este aquí. Fijaos. Este. Se estaba tocando los pelotes. Pero 70. Pum. Ha subido. Ha multiplicado el precio. Y ahora se hunde. ¿Vale? Pum. Se hunde. Ahora se hunde. O sea. Se hunde. Y a lo mejor vuelve otra vez aquí. Oye. Tal. No sé qué. Y ya no vuelve. Y a lo mejor se tira ahí meses. No vuelve a hacer lo mismo. Y otra vez. Y todo el mundo entrando. O sea. No lo sé. O sea. Salvo este. Que es el único que soporta el tema. El resto es una mierda. Pinchar un pan. Sí. A veces que parece que Zerion se comporta un poco mejor. Sí. A veces Solana. Pero en realidad son una castaña. Así que nada. No. La verdad es que. Como si llegamos así. Nuestro proyecto. En el mundo cripto. Y nuestro proyecto parece que tira. Vamos a abandonar el mundo cripto. Vamos a hacer muchas menos cosas. O ninguna. Y nos vamos a dedicar. Única y exclusivamente. Al activo del mundo real. Que ese sí que funciona. De momento compatibilizamos las dos cosas. Pero sinceramente. Cada vez nos pilla más tiempo el otro. Y la verdad es que. Nos renta mucho más. Así que. Gráfico semanal de momento bien. Gráfico diario. Como corrijan SP. Mucho. Estamos. Jodidos. Quedaos con la parte. Del gráfico diario. Si el SP cae. No está tan claro. Que Bitcoin. Suba. De hecho. Lo normal es que Bitcoin. Baje. Así que. SP cayendo. Bitcoin también cae. O. Al menos no sube. Entonces. Que no haya una corrección en el SP. Porque si hay una corrección en el SP. Estamos. Todos. Jodidos. Un abrazo. A todos. Y nos vemos en el próximo directo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.